Música de UDT, y hoy en día representa el Partido Histórico UDT, el programa del 9º de gobierno de 2023-2028, se ha hecho el día 21 de julio de UDT, el programa de UDT es el objetivo principal de TOLO, el programa principal de Sanurres en TOLO. El objetivo principal de Ida asegura derecho de Murish Diag, el pueblo de UDT, el desarrollo de la calidad, la participación en la comunidad de TOLO, el programa de UDT, el programa de la edición de TOLO, el programa principal de UDT, el programa de desarrollo de UDT, el programa de la industria de UDT, el programa de UDT, el programa de UDT, el programa de UDT, el programa Objetivo principal de la RUA, asegura la gobernación imparcial, descentralización, activo y a nivel mundial, no aburra la democracia. Y el objetivo principal de la RUA, el programa de mecánica, y reforza el proceso de reforma de la administración pública. La RUA acelera el proceso de descentralización y poder local. La RUA, el proceso de reforma de la administración y democrática y justa, la adhesión aseana, cooperación bilateral y multilateral en la participación activa mundial. La RUA, el objetivo principal de la RUA, el objetivo principal de la RUA, la liderazgo de la administración y activo y activo y activo y activo y activo y activo. El programa de sobrevivencia el desarrollo de la RUA, el objetivo principal de la RUA, la liderazgo de la RUA, el objetivo principal de la RUA, la liderazgo y activo y activo y activo y activo y activo y activo. La inclusión es todo el aspecto, el aspecto de la género, el aspecto de la deficiencia, todo el aspecto de la minoría. La inclusión es el mensaje del maldito y el rey Liur, el rey Lara, los militantes y los simpatizantes de la gente. El día 21 de maio es el voto en el número 7, voto en la UDT, voto en la Moris Díaz, voto en el futuro. ¡Viva la UDT! ¡Viva la UDT!